Compasión Hola, hola la mexicana De cumbia, o palmo y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Hola, hola la mexicana En el ritmo del sol Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta el silencio No tengo a vivir sin ti Y pongo cubierto de más En nuestra mesa Cada día se me olvida Que no estás Y me te niega esa verdad Igual que a mí, que me ha dado por llegarte con tu casa Y en tu puerta es el lleno que vivo en otro lugar Doy la espalda media vuelta y me voy Y yo te veo, a través de la ventana cuando tengas Y llorando de las ganas de decirte, quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando Para, 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 para Quien le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto Como si fuera la primavera y no soy tanto Y cambio que espíritu hay que usted me brinde una rosa Y su rosa principal Para, 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 para De que callada maneras se vea dentro estar corriendo Como si fuera la primavera Yo muriendo Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una boca de gracia Una boca de gracia y otra cosita Y arriba y arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Mam, 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 mam Mam, mam, mam Mam, mam, mam Soy una moneda en la fuente Tú mi deseo pendiente Y mis ganas de revivir Tengo una mañana constante Y una acuarela esperando Verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte Y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado Tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susurrame en tu silencio Cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo